El vocero de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Oaxaca, Roberto Flores, informó que el Frente Frío número 40 ocasionará lluvias en zonas altas del estado, así como temperaturas frescas por la mañana y noche y cálidas a calurosas durante el día. Para la región del Istmo de Tehuantepec, señaló que se esperan vientos del norte y noreste con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y aseguró que este no afectará el paso de vehículos en la zona de La Ventosa. El vocero de Protección Civil llamó a extremar precauciones por los cambios bruscos de temperatura, principalmente en las regiones de la Sierra Norte, Mixteca, Sierra Sur y Valles Centrales. Asimismo, pidió estar atentos a los boletines emitidos por la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil. Los pronósticos, un 80% de probabilidad de lluvias y bueno también la masa de aire frío que lo acompaña, está provocando temperaturas bajas en lo que son las zonas de la Sierra Norte, Sierra Sur, algunos municipios de Valles Centrales y bueno las recomendaciones siguen siendo a la población en general que bueno ante las bajas temperaturas, sobre todo en las zonas altas, pues tengan la consideración de continuar usando ropa abrigadora, no encender fogones dentro de sus viviendas y bueno evitar el contacto con el ambiente para las temperaturas y seguir consumiendo alimentos con vitamina C para evitar enfermedades. La Ventosa por el momento, este frente frío, pues no está causando fuertes vientos como en anteriores días, pero sin duda la temporada de vientos fuertes seguirá y concluirá hasta por el mes de mayo más o menos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, informó Patricia Aguilar.